Así lo dio a conocer Pablo Román, integrante de la comisión encargada de organizar a los jóvenes de la diócesis de San Isidro del General, quienes participarán en esta actividad, la cual se realizará este año en Punta Arenas. Para los jóvenes católicos, esta es la festividad más importante a nivel nacional y el cierre para el Mes de la Juventud. El Día Nacional de la Juventud es el culmen de la celebración del Mes Nacional de la Juventud, que es julio. Esta celebración es donde la Iglesia Católica de Costa Rica vuelve la mirada hacia la juventud, retoma a esos jóvenes que están en esperanza de ser evangelizados. Entonces dedica todo el mes hacia la juventud, implica la elaboración de un material con el que se trabaja en todas las parroquias. Ese material de este año, de hecho fue elaborado aquí en la diócesis de San Isidro del General por la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil. Actualmente la comisión se encuentra con la venta de los tiquetes de transporte para saber específicamente qué tan grande será la delegación generaleña. Esto sin contar a las demás filiales de la diócesis, porque éstas no se encontrarán como lo hacen habitualmente cada año en la catedral, ya que como la actividad es en Punta Arenas, las filiales del sur viajarán por la costanera. Esperamos que más o menos entre mil jóvenes y no más visiten Punta Arenas de la diócesis, a nivel nacional se maneja que van a llegar 20 mil jóvenes. Bueno, la organización del Líder Nacional como tal nos ofrece la venta primero de camisetas, la camiseta tiene un valor de 4 mil colones, el valor de la entrada que es 2 mil colones, perdón, y esa entrada incluye una pulsera de recuerdo, que es como típica de la celebración de la actividad. También se dio a conocer que los jóvenes interesados en participar de esta experiencia espiritual deben acercarse a la parroquia de cada comunidad y solicitar la información correspondiente. La actividad va a ser el sábado 19 de julio, se va a celebrar en el Paseo de los Turistas en Punta Arenas, y en el caso de la diócesis nos estamos organizando por parroquia, cada joven debe de buscar al coordinador parroquial para obtener la información, sin embargo, si alguno no sabe quién es el coordinador, puede obtener información en los teléfonos 2771-5065, que es el teléfono del Centro Don Bosco, que es donde está la Oficina Diosesana de Pastoral Junio. Gracias. 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 Gracias.